Enseguida volvemos a Galicia. Muy buenas tardes. Antes les contamos que en Madrid dos mujeres han fallecido y otra se encuentra en estado crítico. En Ucrania el ejército ruso dice que se ha hecho con el control total de la ciudad estratégica de Afganistán. Y hoy en Madrid se ha celebrado por primera vez una mascleta. Bueno, luego volveremos a lo largo del telediario para actualizar la última hora de esta jornada electoral aquí en Galicia. Pero la actualidad de este domingo nos deja más asuntos. Lara, cuando quieras. Gracias, Igor. Sí, vamos a empezar con esa otra noticia que adelantábamos también en la portada de este telediario. En Madrid dos mujeres han fallecido y otras se encuentran en estado crítico por el incendio en una residencia de ancianos en el distrito de Arabaca. Hay además varios heridos por inhalación de humo. Rosa Correa, ¿qué más se sabe sobre los heridos y sobre el origen del fuego? Después de los más de 400 detenidos en Rusia, hoy la policía ha impedido la celebración de homenajes por el líder opositor Alexei Navalny. El comité que investiga su muerte en prisión aún no ha determinado la causa oficial. El círculo de Navalny insiste en que están ganando tiempo para borrar pruebas de su asesinato y apuntan al Kremlin. Y precisamente en Ucrania, el ejército ruso asegura que se ha hecho con el control total de la ciudad estratégica de Avdivka después de la retirada anunciada por Kiev, aunque, según Moscú, tropas ucranianas se atrincheran en una planta industrial en las afueras del enclave. Israel dice haber eliminado a decenas de combatientes de Hamas en las últimas horas. El hospital de Nasser, uno de los mayores de la franja, está completamente fuera de servicio después del asalto israelí al recinto, según las autoridades locales. Y las guerras de Ucrania y Gaza son las protagonistas de la conferencia de seguridad de Múnich que acaba hoy. El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, asegura que Rusia está aprovechando el doble rasero de Occidente. Y un día después de la multimillonaria condena a Donald Trump por fraude, el candidato republicano a la Casa Blanca ha arremetido contra el sistema judicial de Estados Unidos. Dice que en él todo es amargura, venganza y odio. Primera mascleta en Madrid, no exenta de polémica. Para verla han viajado las falleras mayores de Valencia con sus cortes, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia. El anfitrión, el alcalde de Madrid, no ha acudido en señal de duelo por las víctimas en la residencia de Aravaca, Adriana Prados. La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otra por realizar pinta. Y el pantano de Sao, en Barcelona, se encuentra en el nivel mínimo histórico de reserva, el 2,5%, tan bajo que ya no puede trasvasar más agua al de Susqueda, como se hacía hasta ahora. Las altas temperaturas para esta época del año están provocando que se adelanten las alergias en las últimas semanas. Se han disparado los niveles de polen y aunque la lluvia de estos últimos días ha mejorado la situación, las previsiones no son buenas. Pues así las cosas. Además, Martín, seguimos de nuevo con temperaturas primaverales. Sin duda. Y de hecho, todavía esta noche pueden subir un poco más las mínimas. Y vamos ahora a Teruel. Celebra hoy la leyenda de sus amantes. Miles de ciudadanos se han volcado en este evento de interés turístico nacional que termina hoy con los funerales de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. La diseñadora Michelle Lima ha ganado el premio Allianz Ego de la Madrid Fashion Week. Y en los deportes arrancamos con una victoria histórica de un español en un deporte que cada vez reúne a más seguidores, Marcos. Muy buenas, Lara. Realmente histórica, de verdad. Pues quedan todavía más de cuatro horas para poder ir a votar allí a Galicia, a tu tierra, Martín. Así que vamos a ver qué tiempo va a hacer allí y también al resto de España. Bueno, justo allí está cambiando, está llegando un frente, así como en el norte de la penina que entre, Lara, nos devuelva el invierno. Pues ojalá. Ojalá. Gracias, Martín. Hasta luego. Buena tarde. Nosotros nos vamos ya, pero estos servicios informativos seguirán durante toda la tarde ofreciéndoles la última... Gracias. Gracias.